Un fuerte aplauso, qué honor y que les haga bienvenido, un placer, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, con frío esta mañana. Sí, bastante frío, se vino el invierno con todo. Están tremendo los dos semiferios. Contrapuesto, contrapuesto. Contanos de esta presentación que se va a estar realizando con el ballet del Sodre. El Sodre, es muy lindo porque curiosamente con Gemma, la otra coreógrafa, fuimos compañeros en Inglaterra. Nosotros bailábamos juntos cuando ambos bailábamos, después vinimos en coreógrafos y bueno, ella se fue para Estados Unidos. Yo me quedé mucho más tiempo en Inglaterra, después vine para Sudamérica y ahora María nos reúne en este lindo programa. Qué hermoso, ¿de qué se trata dos semiferios? Bueno, son dos, más que nada creo que tiene que ver por lo musical. La primera parte que es la de Gemma, atraviesa todas las estaciones de Tchaikovsky, que ella, si mal no recuerdo, ha elegido algunas, no todas. Y en la segunda parte, la segunda parte del hemisferio, son las estaciones de Astor. Una música. Así que musicalmente es un programa muy bello, muy lindo, seguramente muy distinto entre las dos coreografías. ¿Cuál ha sido el principal desafío de esto? Primero fue orquestar toda la música, porque está orquestada de una manera muy distinta, lógicamente, porque, por ejemplo, las estaciones de Tchaikovsky, bien digo, estaban compuestas para piano, no para orquesta. Entonces ya la sonoridad es otra y eso, no sé en cuanto a Gemma, pero, por ejemplo, a mí la música es lo que te marca el rumbo. Uno, pues yo, como coreografía, agarro un texto y agarro la música y te determina la música lo que sucede. Porque yo siempre cuento y explico, el público no lee el texto, el público está inmerso en lo que va escuchando. Está sintiendo esa música. Exactamente. Entonces es muy preponderante siempre lo que marca la música. Y la música de Astor es muy bella. Es muy linda, vi. Cuando recién la escuché por primera vez, digo, ¿qué hago yo con esto? Es como manosear algo, es como... También es música que fue compuesta no para bailar, lógicamente. Tiene toda una sonoridad distinta a lo que después termina siendo para la danza. Por eso justamente es el arreglo que está hecho para poder llevarlo adelante con la función. Y hablando de la danza, ¿te costó mucho dejar de bailar? ¿Costó la toma de esa decisión? Le cuesta al ego. El cuerpo no le costó nada. El cuerpo lo pedía. El cuerpo lo pedía. El cuerpo lo pedía. El cuerpo era un secreto a voces que ya no se podía estirar mucho más tiempo. Yo sufrí muchas lesiones y bueno, me parecía que lo más ético de parte mía era entender que si uno no puede... Si uno sabe que no está dando lo que debería dar por respeto a la gente, también a uno mismo, ¿eh? Pero se disfruta de otro lugar, me imagino. Muchísimo, sí. Ver bailar decís... No, y ser coreógrafo. Estar desde otro lugar también desde el espectáculo. Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra, porque yo pueda disfrutar el hecho de coreografiar, no quiere decir que por eso pude haber alargado o no... No, 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 por eso, estar desde otro lugar en el mismo hecho artístico, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me... En realidad yo coreografié toda la vida, desde que tengo 20 años. Siempre armé los espectáculos que hice, siempre le puse, intenté ver dónde estaban los focos de luz para aprender cómo se colocaba la luz, la ropa, la escenografía. Dice, a mí siempre me gustó mucho más allá de bailar. Es algo que viene conmigo y a la vez enseñar, porque el que coreografía enseña y explica y estás un poco mucho más al servicio del otro. Por ahí el bailarín, el que está más inmerso en sí mismo y que disfruta de su propia realidad, después tal vez le cuesta mucho más porque tiene una estructura que es lógica. Está armada para el brillo personal e individual, sobre todo las figuras. El cuerpo de baile, naturalmente, estamos acompañados por el resto porque baila conjuntamente con los demás. La figura va, baila, brilla, la aplaude encima y, bueno, confirma todo eso que va creyendo que es. Entonces a veces es mucho más duro después el cambio. Claro. Iñaki, ya habías participado con el cuerpo de baile del ballet del Sodre, ¿no? Nunca. Ah, no, no habías participado. Es mi debut. Ah, divino. Vino el año pasado a conocerlos, hablando de esto que les decía que me gusta enseñar. Les di unas clases, los conocí más personalmente, no tan artísticamente. Y a raíz de esta propuesta de María es que, bueno, se pudo finalmente concertar este programa. Hay que ver que también va a estar el Conjunto Nacional de Música de Cámara, me decías, participando. Participando dentro de la obra, ¿no? Que son quienes han hecho los arreglos. Ajá. Entonces, por ejemplo, no estaban hechos los arreglos. Y yo había escuchado mucho, obviamente, la orquestación más típica de Astor, de las cuatro estaciones. Y después cuando escuché el arreglo que me lo mandó Juan, que es el director, le digo, pero es un bolero. Entonces, al cambiarte la sonoridad, porque lógicamente no hay bandoneón, por ejemplo, entonces es un arreglo muy distinto a lo que se escucha de Astor. Porque la música de Astor sin el bandoneón es como sin Astor, prácticamente. Sí, claro. Pero es una música, no sé, a mi percepción, mucho más latinoamericana. ¿Y te costó elegir cuál tema para las piezas? No, yo la di vuelta un poco, porque las estaciones originalmente concluyen con el invierno, como un día de hoy. Y me parecía que para la danza era algo que terminaba muy, demasiado íntimo o muy abajo como para irse a comer algo. Entonces, yo termino con la primavera. Arranco con el verano, paso una estación más y termino con la primavera. Divino. Bueno, invitamos a todos. Sí, dos hemisferios, entonces, del 27 de julio al 6 de agosto en el Auditorio Nacional del Sobre, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. A ustedes. Un placer. Muchas gracias. Te seguimos con un fuerte aplauso. Gracias, Teñaki. Y así llegamos.